¿Alguna vez te has preguntado qué tan fuerte muerde una hiena? Las hienas poseen una mandíbula poderosa y una dentadura temible. Estos depredadores pueden ejercer una presión de hasta mil libras por pulgada cuadrada. Eso es más de tres veces la fuerza de mordida de un león. Una hiena es capaz de romper huesos y desgarrar la carne de sus presas con facilidad. Pero recuerda, las hienas no solo son poderosas, también son astutas y sociales. Una vez más, las hienas nos demuestran que no debemos subestimar su fuerza y habilidades.